Quiero mandar un saludo grande para mi amigo Pablo Nadal en el día de su cumpleaños. Bueno, ojalá que la pases bien con toda tu familia y con toda la gente que te quiere. ¿Quién lo dice? ¡El Brujo Ezequiel! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Pablito! ¡Que lo cumpla feliz! Un abrazo grande, Pablo. Gracias por venir a vernos y contarnos todo lo que nos contaste. Gran fanático nuestro. Nosotros somos fanáticos tuyos. Un abrazo grande. ¡Feliz cumpleaños pasar a vivir en familia con todos! ¡Feliz cumpleaños, papá! Acá jugando en los Caligari. Estamos recién terminando el show. Y bueno, locos. ¡Felicidades! Hola, amigo Juanes. Te habla Camito Luquez. Quiero mandarte un saludo muy especial. Voy a estar en esta ocasión. Saludarte para tu cumple. Así que nada, espero que... Perdón. Espero que me estés pasando bien. Un saludo para vos y para toda tu familia. Así que nada, disfruta de este día tan lindo y especial, como es el de tu cumple. Así que nada. Nos estamos viendo. Que la paz es lindo. Muchas bendiciones. ¿Sabes qué? Te tengo un aprecio muy grande, mole. Hace muchos años que ya nos conocemos. Así que nada. Nada más que bendiciones y que tengas un feliz día, un feliz cumple. Abrazo grande. ¡Sube! ¡Sube! Amigo Pablo, quiero saludarte en este día tan especial. Feliz cumpleaños. Espero que la pases bien junto a tu familia, junto a tus amigos. Y bueno, nada. Gracias por la buena onda de siempre. Y nos estamos viendo seguramente en algún boliche cuando volvamos a Paraná. Te mando un abrazo, amigos. Cuídate. Hola, Pablo Nadal. ¿Cómo andás, amigo? Bueno, te saluda el Maca, una de las voces del Grupo Cali. Quiero dejarte un saludito para vos. Bueno, te deseo feliz cumpleaños. Sé que el lunes estás cumpliendo años. Bueno, quiero dejarte feliz cumpleaños para vos. Espero que estés bien, que la pases lindo junto a toda tu familia. Y te dejo bendiciones, loco. Espero cruzarte pronto. Te dejo un abrazo grande, compadre. Hola, Pablo, querido. ¿Cómo estás? Bueno, quiero desearte un feliz cumpleaños. Soy Matías, una de las voces del Grupo Cali. Y quiero desearte lo mejor, ¿sí? Que la pases de 10 junto a los que te quieren. Y te deseo las mayores y mejores bendiciones para vos. Hola, Nadal. Vos te vas a ver, Miguel. Feliz cumpleaños. Que Dios te va a pedir, hermano. Con la acción, con Bené. Que te voy a dar un salud muy grande. Que tenga un muy, pero muy feliz cumpleaños. Y que la disfrute con todo, ¿eh? A tu marzo en algo, ¿eh? Total. Total que sea. Hola, Pablito. ¿Cómo estás? De parte de todo el Grupo Teorema, te deseo un gran feliz cumpleaños. Que la pases muy bien junto a todos tus seres queridos. Y, bueno, que sigan los éxitos. Que sigas pasándola bien. Disfruta de estos años que cumplís. Y, bueno, Teorema te desea lo mejor. Te mando un abrazo, un beso y saluda a toda tu familia. Bueno, amigo de Pablo Nadal, te quiero desear un muy feliz cumpleaños. Que la pases de 10. Y, bueno, que sigas disfrutando con tu gente, con toda la gente linda de Paraná. Y, bueno, gracias por disfrutar de toda nuestra música. Así que, bueno, un cariño muy grande, un amigo. ¡Charlie el Cumbiero! Hola, Pablo, querido, ¿cómo estás? Quien te habla, Eduardo Román. Bueno, quiero saludarte por tu cumpleaños. Deseándote lo mejor. Que lo pases con amigos, en familia. Y, bueno, agradecerte por tu amistad, por estos años de locura. Y gracias por la persona que sos. Te mando un abrazo enorme. Que lo cumplas muy, pero muy feliz. De parte de tu amigo, Eduardo Román. Un abrazo enorme y felicidades. Amigo, Pablo, Ariel Nalar, allí en Paraná, entre Ríos. Este regalo es para vos. Que lo cumplas feliz. Que lo cumplas feliz. Que lo cumplas. Amigo, Pablo, que lo cumplas feliz. Cariño, yo entre Ríos. Por siempre, amigos. Hola, Ariel, querido, ¿cómo estás? Bueno, te quiero mandar un abrazo enorme. Desearte un muy feliz cumpleaños de todo corazón. Espero que la estés pasando muy bien. Bueno, nada más que esto, ¿no? Este, poder saludarte. Un cariño enorme. Bueno, bendiciones para vos. Feliz cumpleaños. Amigo, Pablo, ¿cómo estás? Muy feliz cumple. Te habla Agustín, el parrandero. Acá en Santa Fe. Te mando un abrazo grande. Bueno, te agradezco por escuchar nuestra música siempre. Por difundirnos. Y un abrazo grande a todos tus amigos. Nos vemos en marzo allá por Entre Ríos. Abrazo. Hola, amigo. Pablo, Ariel, Nadal, Moneda. Bueno, para tu cumpleaños te quiero mandar un gran abrazo. Que la estés pasando muy bien. Te aprecio mucho, loco. Espero que estés con tus seres queridos. Y que, bueno, que tengas una noche como te mereces. Un abrazo a la distancia. A toda la gente de Paraná. Y, bueno, Pablito, te respeta y te admira mucho. Un abrazo grande. Que te cumplan muy feliz. ¡Hey! Hola, Pablito, Ariel, Nadal. Cumbia Poder. Te deseo todo lo mejor. Feliz, feliz, feliz cumpleaños. Gracias por defender y amar nuestra cumbia Santa Fe. Así que, Ariel, un gran feliz cumpleaños. Te lo desea Augusto Salina. La banda del crack. La cumbia de Messi está contigo. Allá en Paraná. Saluda a todos Entre Ríos. Feliz cumple, amigo. Un cariño enorme. Y que Dios te bendiga. Vamos por más cumbia Santa Fe, y vamos con más la banda del crack. Un abrazo. Feliz cumple. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un saludo a mi amigo Pablo Nadal, de Paraná. Feliz cumpleaños. La verdad que es un placer tenerte como amigo, de que sos un luchador de la música Santa Fe. Te saludo yo, tu amigo, Ariel Vargas. Feliz cumpleaños, Pablito Nadal, Paraná. Pablito, desde aquí de Rosario te mando un muy feliz cumpleaños. Espero que la estés pasando bien, con todos tus seres queridos. Estamos viendo a la vuelta, cuando lleguen por acá, por la ciudad. De parte de todo, mi bonita cumbia. Gracias por estar con nosotros el otro día en el palacio. Y nada, feliz cumpleaños y pasala muy, muy lindo. Te mando un abrazo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcos López, cantante de Rebancha. Y bueno, quiero mandarte un muy feliz cumpleaños. Un saludo a toda la gente ahí de Entre Ríos. Este humilde saludo a través del WhatsApp para mí, tu amigo Yuris Uño. Así que, Pablo, reunido con toda la familia, reunido con amigos, que pases un feliz cumpleaños con tus seres queridos. Gracias. Hola, amigo Pablo Ariel Nadal. Soy Leo Barridos, cantante de Los Leones Santa Fe. Y de parte mía y junto a toda la banda, te queremos desear que pases un feliz cumpleaños junto a tu familia, a tu gente, que sé que te quieren, te rodean, que están siempre ahí, al pie y la letra. Desearte lo mejor y que pases un día espectacular y que lo disfrutes junto a todos ellos. Te mando un abrazo gigante y bendiciones. Hola, Pablo Nadal. Te saluda, pastor de los santos. Estoy de viaje, pero me acordé de tu cumple. Espero que lo haya pasado bien, que lo esté pasando bien. Salud para vos, amigo. Gracias por existir. Hola, amigo Pablito Nadal. Quiero saludarte en el día de tu cumpleaños, hermano. Desearte lo mejor, porque te lo mereces por lo muy buena persona que sos. Gracias por el aguante de siempre para conmigo y para toda la movida tropical santafesina. Ojalá lo pases muy, pero muy lindo, hermano. Disfrutalo junto a tus seres queridos y amigos, porque realmente te lo mereces. Un abrazo grande de mi parte y de toda mi familia. Dios te bendiga, loco. Nos estamos viendo. Chau, chau. Pablo, querido. Bueno, te mando de acá un feliz cumpleaños. Gracias por tu amistad. Gracias por difundir los temas que alguna vez grabamos. Es una bendición tener un año más de vida. Así que, bueno, te deseo lo mejor de corazón. Y, bueno, cortito el mensaje. Hicimos un tiempito para... Para saludarte. Te mando un abrazo grande desde acá de Santa Fe. Maestro, ¿verdad? Maestro, Pablo, Adrián Nadal, con mucho cariño de parte del salteño. Un saludo enorme, ¿eh? Un saludo enorme, ¿eh? Un saludo enorme en tu cumpleaños. Ayer fue el mío y tuve que mucha gente me ha saludado y me manifiesta su afecto, su cariño. Igual que vos, querido. Fue una alegría enorme la vez pasada habernos encontrado y, sinceramente, soy yo el agradecido por tener un amigo como vos que me guarda en el recuerdo y que siempre me está manifestando su cariño. Así que, qué más me queda que manifestarte mi deseo de que estés bien, que festejes de la mejor manera con tus seres queridos. Así que te mando un abrazo enorme, querido, enorme. Y que sigas bien y que nos mantengamos siempre en contacto. Será hasta la próxima. Fuertemente darte un abrazo a la distancia. Decirte que la pases muy bien en tu cumple. Te habla Calo Quiroga de Siempre Verde. Espero que nos veamos pronto. Fuerte abrazo a toda la gente de Paraná. Siempre Verde, mami. Hola, Maurito, querido. Quiero aprovechar la ocasión para mandarte un gran abrazo. Que tengas, que pases un hermoso día. Que tengas un gran año. Así que, gracias por difundir nuestra música. Gracias por esa amistad incondicional que tenés que siempre conmigo. Un gran abrazo, Pablo. Feliz cumpleaños. Un gran abrazo de Portuculte. Espero que la pasión me venga. Hagan las condiciones para vos y toda tu familia. Muchísimas gracias por estar seguidos junto a nosotros, junto a la cuadrícula registrada. Espero que la pasión me venga. Amigos, quiero saludar por este medio a Pablo Nadal, Hola, querido discursor, amigo de la música. Gracias, Pablo, por estar siempre presente en los grandes oyentes y difundiendo las canciones que nosotros cantamos. Un abrazo y feliz cumpleaños, Pablo. En el día de tu cumpleaños te mando un fuerte abrazo y que pases bien de parte de todos los chicos de Los Príncipes. Que disfrutes con tus amigos. Feliz cumpleaños. Hola, Pablo, ¿cómo andás? Te mando un feliz cumpleaños. Y bueno, voy a seguir escuchando Humberto y los amantes. Que la pases lindo y junto a toda tu familia. Un abrazo grande, che. Pablo Ariel Nadal. Feliz cumple, hermano, mi parcero. Gracias por todo lo que ha hecho por mí. Espero que hoy la pases genial. Te mando un abrazo. Sabes que te quiero mucho. Y que siga así nuestra amistad. Feliz cumple, hermano. El gallo, papá, el auténtico. No compre imitación. No se deje engañar, señora. Feliz cumple, Pablito. Pablo Ariel Nadal. ¿Cómo estás, amigo? Nada, primero saludarte por tu cumple. Y nada, desearte mucha, pero muchas felicidades. Espero que la estés pasando bonito junto a tu familia y a todos tus seres queridos. Te mando un cariño gigante y, bueno, de allá, muchas bendiciones. Moneda, nos debemos una visita, una charla. Ya nos vamos a encontrar seguramente. Te mando un cariño gigante y muchas bendiciones. Un abrazo. Chau, chau. Feliz cumpleaños, compa. De parte mía y de parte de toda la gente linda de Cumbiazo. Pablito Nadal, un genio, un difusor de la música de Paraná. No tenemos forma de agradecerte, así que feliz cumpleaños, papá. Que Dios te bendiga. Hola, Pablito. Te quiero desear un feliz cumpleaños. La verdad es que agradecerte por todo lo que haces, por la movida. Y un fuerte abrazo, hermano. Te quiero mucho. Hola, Pablito, querido. Soy Matatán, percusionista de Los Príncipes. Te quiero mandar un muy feliz cumple y que la estés pasando de 10. Un gran abrazo, amigo. Hola, Pablo, que te habla el vocalista Diego y la única, tu amigo. Quiero desearte un feliz cumpleaños y espero que la estés pasando genial, amigo. Y agradecerte por difundir nuestra música, nuestra Cumbia de Paraná. Así que te mando un cariño gigante y la mejor onda para vos. Te quiero mucho, Pablo. Hola, Pablito. Bueno, quiero desearte un feliz cumpleaños para vos. En nombre de mí y de toda la banda. Sabes que te queremos mucho. Sos como un hermano para nosotros. Desde los comienzos, desde que inicié la carrera como vocalista, siempre estuviste con el cumbiazo, con el grupo La Clave. Y ahora con los solos de Paraná siempre fuiste a los ensayos. Y sabemos el aprecio que tenés por la movida tropical, por la cumbia, por todos los géneros. Y bueno, te quiero desear feliz cumpleaños para vos. Que la pases, pero genial en tu día. Que sea el mejor día de tu vida. Y que lo pases junto a todos tus seres que vivan, tus hijos, tu familia. Y te quiero mucho, hermano. Y feliz cumpleaños para vos, Pablo Ariel Modena. Dale, de parte de que era rey, no se lo salió del Paraná.